Muy buenas tardes amigos de TSI, un gusto saludarle a través de Día Político. Hoy se cumplen 118 años del Partido Nacional de Honduras, pero antes de abordar este tema vamos a conocer también la otra cara de la moneda, que es el Partido Liberal de Honduras, donde está siendo criticado por un alcalde, un alcalde que ha dicho que no cree en los precandidatos actuales. En estos momentos dice él que no cree, entonces vamos a conocer algunas reacciones de algunos precandidatos sobre este tema. Luego de las declaraciones de Aníbal Erazo mostrando su preocupación sobre la falta de liderazgo del Partido Liberal, el doctor Eleazar menciona que hay personas preparadas en el Partido Rojo y Blanco y afirma no estar de acuerdo con el alcalde. Yo considero totalmente desacertado lo que él ha hablado, porque el Partido Liberal está copado de grandes hombres, hombres y mujeres, que podemos regir el destino de este país. Hay hombres que nos hemos preparado para llevar a Honduras hacia el desarrollo, queremos un país llevarlo hacia la industrialización. También, el doctor Mejía afirmó que los alcaldes son la parte más importante que tiene el Partido Liberal y afirma tendrá reuniones con diferentes alcaldes. Yo he hablado con varios alcaldes y voy a llegar a visitarlo para explicarle la potencialidad que tiene el Partido Liberal de unir y de unir a otras fuerzas. Mientras tanto, el precandidato presidencial, José Luis Moncada, asegura que el Partido Liberal aún es la segunda fuerza política del país. Yo pienso que la segunda fuerza política de Honduras es el Partido Liberal, yo creo que casi sacamos un millón de votos a nivel de las municipalidades, eso constituye realmente ser la segunda fuerza y creo que la vamos a mantener y podemos hasta superarla en el próximo proceso electoral de 2021. Estas fueron las diferentes opiniones de algunos precandidatos presidenciales del Partido Liberal sobre las declaraciones del alcalde, Aníbal Erazo. Paradía Político, Gerson Zapata. Muchas gracias, Gerson. Bueno, esto es lo que está pasando al interior del Partido Liberal de Honduras, que también acaba de cumplir años. Quien está de pláceme hoy, quien se está tirando de la casa por la ventana, son los cachurecos, los nacionalistas y para ello me encuentro con uno de los portavoces, Gilbert Beltrán Jr., una de las imágenes, bueno, jóvenes del Partido Nacional de Honduras. Hoy se han llevado a cabo diferentes actividades, Gilbert. Felicidades por estos 118 años del Partido Nacional. Muchísimas gracias, Tony. La verdad que es un enorme placer para mí poder compartir contigo en Día Político con toda la gente que sabemos que disfrutan día a día de este tan gustado programa. Muy contentos porque hoy arribamos a los 118 años de historia en el Partido Nacional. Hemos empezado muy temprano por la mañana con un evento que se llevó a cabo desde las 6 y 30 de la mañana en el Parque de la Leona, donde está la estatua del fundador del Partido Nacional, el general Manuel Bonilla. Luego de eso también tuvimos allí un servicio donde nos acompañó un pastor evangélico. Luego también hemos tenido a las 12 del mediodía una misa de acción de gracias y donde le pedimos también a Dios la sabiduría para poder manejar las riendas del partido por parte del Comité Central Reinaldo Sánchez. Ante todo esto que se viene, cuando hablamos de las campañas políticas internas que sabemos que son momentos complicados en los partidos políticos y hemos venido trabajando durante toda la semana. El sábado estuvimos en Olancho, donde hemos hecho actividades con el grupo étnico de los PECH. El día martes hubo una reunión con más de 43 asociaciones representantes de productores de café en el país. Luego de eso tuvimos las actividades del día de hoy. Mañana tendremos actividades en diferentes lugares del país en el marco de la juventud del Partido Nacional. Y el día sábado vamos a hacer una serie de reconocimientos también a líderes autóctonos y grandes líderes del país que han venido trabajando con este tema de los pueblos originarios. Y luego tendremos un festival que va a finalizar también en las afueras del Comité Central. Está dividido, está unido el Partido Nacional de Honduras tomando en cuenta de las críticas que se miran a través de las redes sociales, se miran de las críticas también de la misma oposición que dice que este partido a lo interior y que nos lo quieren dar a conocer. ¿Está dividido, Kilmer? Bueno, la oposición hace su trabajo. Yo le invitaría a la oposición que trabajara más en la unión de sus partidos políticos que en estar viendo al Partido Nacional porque nosotros honestamente no volteamos a ver a la oposición, estamos trabajando en lo nuestro. Yo creo que en el Partido Nacional no existe división. Lo que existe son movimientos internos al partido, en el partido, perdón, que tienen su forma de pensar y su dinámica de pensar con diferencias. Nosotros, Tony, somos un partido democrático. En nuestro partido no hay un cacique que imponga algo, como en otros partidos políticos. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llevar una campaña interna, de altura, de respeto, de propuestas y que sea el pueblo nacionalista el que en las urnas escoja quién va a ser el candidato del Partido Nacional para las elecciones generales de 2021. Lo que estamos seguros es que vamos a llegar a esas elecciones generales de 2021 de acuerdo a la planificación y la estrategia que tenemos, fuertes, sólidos, con un partido consolidado, con un partido con muchas ganas de ir a las urnas y estamos seguros que quien sea el candidato del Partido Nacional va a ser el próximo presidente de Honduras. Bueno, de los precandidatos que están ahorita, ¿cuál es el más fuerte para ustedes? Mire, es que eso depende, depende de la óptica que lo quiera ver. Yo estoy en el partido, yo estoy apoyando la unidad granítica del partido en este momento, pero no puedo dejar de desconocer que tenemos a grandes líderes como el doctor Mauricio Oliva, un hombre conciliador, no ha sido fácil manejar este Congreso Nacional y él lo ha hecho de una forma muy interesante, logrando grandes consensos para Honduras. Un líder del partido también que se merece todo el respeto como es el exalcalde de la capital, Ricardo Álvarez. Probablemente, si la pregunta va, ¿cuál es el candidato más popular? Yo creo que no podríamos desconocer la popularidad que tiene el alcalde de la capital de la República, don Naz Ritito Afura. Y así una serie de otros candidatos que han asomado también sus intenciones, como el caso de Olga Alvarado, el mismo caso de Jesús Mejía, que se están analizando ellos mismos si van a ir o no finalmente a la contienda electoral. ¿Qué le parecen las críticas que ha tenido este partido del mismo Ricardo Álvarez, del mismo ex presidente de la República, don Porfirio Lobo? Normales, porque aquí estamos en un partido democrático. ¿No divide esto? No, yo creo que cada quien tiene el derecho a expresar lo que siente. El Partido Nacional es grande. El Partido Nacional es un partido donde todas las líneas de pensamiento son bienvenidas. Y podremos tal vez no estar de acuerdo, Tony y Quilbet, en alguna forma de pensar o en alguna forma de accionar. Pero eso no tiene que tener una repercusión inmediata en el partido. Recordemos que en las campañas internas uno habla a su base, al sector que le está apoyando. Pero al interno y a la generalidad del partido, hoy hemos visto una fiesta, por ejemplo, donde había gente de Ricardo, de Oliva, de Papi, de Reynaldo Sánchez, gente de todos los grandes líderes del partido. Y hemos visto que la fiesta se ha llevado sin ningún tipo de problema. Entonces, más allá de esas divisiones naturales que presenta la democracia, y cuando hablo de divisiones, son divisiones que no tienen gran impacto realmente en la piel del partido, creo que tendremos que entender que existirán. Pero la labor que estamos haciendo nosotros también como Comité Central, y aquí muy real, yo quiero felicitar la labor que ha hecho el presidente del Comité Central, Reynaldo Sánchez, es tratar de mantener unido al partido en la estructura, en la cúpula, como es normal. Como mira algunos, también hay unas personas, hay unos activistas que se están postulando como candidatos a diputados, en el caso, pues, en la fin de semana pasado, se mencionó al mismo Reynaldo Sánchez como un próximo presidente del Congreso Nacional, eso sería muy prematuro mencionarlo, Quilbert. Mire, yo creo que las negociaciones en política existen, la política en gran parte muchos la definen como el arte de negociar, eso no está construido todavía, son algunas de las opciones que se barajan. Ahora, a mí me alegra mucho que en mi partido haya gente de base, de estructura, que son los que se asolean, los que trabajan, los que trabajan en mesas electorales, que son los que, como lo decíamos recientemente en nuestras redes sociales, son la base, la estructura, el pilar fundamental que tiene el Partido Nacional. Pero qué bonito que alguien de un barrio, de una colonia, sienta la libertad que está en un partido en el que puedas pierda un cargo de selección popular. Eso es lo que nosotros como Partido Nacional hemos visto. Mire la apertura que ha tenido el partido. Y si bien es cierto, yo no hablo de otros partidos políticos, yo quiero que pongamos en contexto lo que hoy está pasando en el país. Mire el Partido Nacional lo que tiene. Yo podría darme como ejemplo, pero no solamente para hablar de mí, de la apertura que ha dado el partido. Usted va a ver jóvenes en el Partido Nacional, aspirantes mujeres en el Partido Nacional, vieja guardia en el Partido Nacional, representación de gremios en el Partido Nacional, una apertura total. La pregunta es, ¿se mira lo mismo en otros partidos políticos o son los mismos cuatro, cinco, seis que vienen hace ocho años estando en los puestos más altos de las instituciones? ¿Cuáles son los retos y desafíos que tiene el Partido Nacional de Honduras? Esta respuesta la vamos a conocer después de la pausa comercial. Hoy en día, Político, le consultamos a los estudiantes de la máxima casa de estudios qué opinan sobre los partidos minoritarios. ¿Para qué van a existir más partidos políticos si siempre ganan los mismos? ¿Siempre es los nacionalistas, liberales y no pasan de ahí? Creo que estos fortalecen a la democracia y eso es algo muy importante para el país. Bueno, yo pienso que son una carga para el Estado porque realmente democracia, pues es como una utopía hablar de la democracia en este país. En lo personal, siento que tal vez son una carga, una carga, no siento que sean necesarias, tal vez podrían hacer un partido, un solo partido y hacerse algo más fuerte, pero podrían hacer una alianza y solo así creo que podrían hacer quizás un cambio significativo. Luego de haber escuchado las declaraciones de los universitarios, podemos deducir que la mayoría de ellos tienen una opinión negativa hacia los partidos minoritarios. Con esta información, regresamos a los estudios. Muchas gracias, Gerson. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, los retos que tiene el Partido Nacional de Honduras que hoy cumple 118 años, tomando en cuenta que en los últimos meses este partido ha sido cuestionado por diferentes formas? Eso no hay que negarlo, Kilbert, pero ¿cuáles son los retos, los desafíos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar el mismo presidente de la República? Mire, bueno, yo el tema del presidente lo respeto mucho, el presidente está haciendo cambios muy interesantes en su gestión de gobierno que creo que se ha visto la nueva dinámica en la presidencia de la República y creo que hemos tenido grandes resultados. En las últimas dos semanas se han logrado capitalizar inversiones que van a generar más de 15 mil empleos en la zona norte del país. Se dice fácil, pero no lo es. Ahora, al interno del partido tendremos muchísimos retos. Retos, por ejemplo, cómo darle mayor participación a la mujer, cómo darle mayor participación a los jóvenes. Muchos hablan del tema de una renovación del Partido Nacional que creo que estamos en ese camino, en ese rumbo. Insisto que somos el único partido que creo que vamos caminando hacia esa renovación. El tema de las críticas, Tony, yo creo que es normal en un partido que va a tener 12 años en el poder. No es fácil llegar al poder y sostenerse durante tanto tiempo sin que hayan heridas, sin que haya crítica, porque tenés una oposición, obviamente, que lo que aspira es llegar al poder. Y como hemos visto, la oposición en el país es poco constructiva, es una oposición muy destructiva. Por ahí miraba yo a Mel Zelaya a ir a hablar mentiras, por ejemplo, a Europa. Esas cosas no construyen. No vale echarme a un país y la reputación imagen de un país. Encima, simplemente por un odio personal que tenga yo, pero al final no se puede esperar más de Mel Zelaya. El partido como tal, en esa dinámica, hemos ido construyendo nuevos liderazgos en los 18 departamentos del país, presidentes departamentales, presidentes locales, los presidentes de las diferentes comisiones en el Partido Nacional. Le pongo un ejemplo, Tony, de lo que significa ir avanzando en un partido. El Partido Nacional es el único partido que tiene una propuesta en el tema, por ejemplo, de cambio climático. Somos el único partido que generó un programa al interno por el medio del cual esperamos lograr generar políticas públicas en el tema de cambio climático. ¿Cómo le llamamos a este programa? Honduras te queremos verde. Es más, hicimos una convención el pasado mes de noviembre solamente enfocado en ese tema que nos afecta absolutamente a todos, sin distingo de colores políticos. El tema de reconocer los errores que hemos cometido también. En 12 años se cometen muchos errores y el Partido Nacional reconoce finalmente que tal vez han habido situaciones en las cuales podremos mejorar en los próximos años. Esas cosas son las que el partido tendrá que tener como desafíos. Desafíos, yo te ponía el ejemplo. Ayer platicábamos con la gente del Partido Nacional me delegó el presidente del Comité Central a hablar del tema de las reformas electorales. En eso creo que hemos estado lento. ¿A quién no le interesan las reformas electorales ahorita en estos momentos? Lo que yo le puedo decir es que no es al Partido Nacional al que no le interesa. Al Partido Nacional le interesan y hemos marcado nuestra postura hace muchísimo tiempo. Es más, nosotros fuimos, visitamos a la Embajada de España, a la Unión Europea, visitamos a todos los órganos, a las Naciones Unidas, desde el año pasado hablando de la importancia de tener reformas electorales. Hemos tenido eco en el Congreso. ¿Y a la segunda vuelta a quién no le interesa? ¿A el Partido Nacional? No sé a quién no le interesa. Lo que le puedo decir es que el Partido Nacional tiene una propuesta de segunda vuelta. Fíjense cómo es curioso cuando las mentiras a veces alcanzan un grado que roza con la verdad. Aquí hay gente que ha querido decir que el Partido Nacional le tiene miedo a la segunda vuelta. Falso por completo. No le tenemos miedo, tenemos una propuesta y estamos dispuestos a discutirla en el Congreso Nacional. Se viene una convención del Partido Nacional de Honduras. Quizás ya maneja la fecha de qué es lo que se va a dar en esta agenda después de la pausa comercial. La reforma liberal en Honduras inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto el 27 de agosto de 1876. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en la convención del Partido Nacional? ¿Cuándo es? Se tenía previsto que era para marzo pero no se llevó a cabo. Nos imaginamos por el respeto ya que estaban de lutos bastante los nacionalistas por todo lo que ha pasado en el país y por algunos activistas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta convención del Partido Nacional? ¿Qué es lo que se tiene en esta agenda? Hay un evento antes de esa convención que va a ser un evento muy bonito me voy a guardar el derecho a mantenerlo va a haber un evento donde vamos a reunir a muchos líderes del Partido Nacional 173 líderes del Partido Nacional con eso ya te voy dando un poquito ¿De la vieja guardia? ¿Expresidentes? No estamos hablando de alcaldes donde los alcaldes van a tener una participación muy importante porque son una fuerza motriz del partido en todo el país tenemos 173 alcaldes de los 298 municipios ¿Lo impulsa esto papi a la orden tomando en cuenta por todo lo que ha dicho? lo impulsa el comité central del Partido Nacional los candidatos andan haciendo sus trabajos y el doctor Oliva tiene algunos alcaldes con él papi tiene algunos alcaldes con él Ricardo tiene algunos alcaldes con él y así una serie de personas ahora en esa convención no está definido todavía falta algún tiempo pero lo que sí creo es que va a ser muy importante en esta convención que se viene a mediados de este año impulsar a cada uno de los candidatos y los movimientos internos que existen en el partido en un marco de respeto de sana competencia y de unidad porque todos merecen el espacio dentro del Partido Nacional creo que por ahí podría ir un poco la dinámica que estaríamos manejando en esta convención que todavía no tiene fecha clara pero que sí esperamos que la hagamos a mediados de este año 2020 bueno y estamos llegando al final del programa el perfil suyo ¿cuál será en futuro? ¿se va a volver a tirar de candidato a diputado? todavía estamos en análisis yo lo que tengo claro Tony es que cuando uno empieza en política una de las primeras cosas que le dicen es que primero son duras segundo es el partido y tercero las aspiraciones legítimas que uno pueda tener en este momento yo me encuentro trabajando para mantener la unidad granítica del Partido Nacional en su momento si tenemos aspiraciones que son normales en política las vamos a desvelar pero hoy por hoy que estamos cumpliendo 118 años junto al presidente del comité central Reinaldo Sánchez me considero un centinela de la unidad ¿debería reelegirse don Orlando Hernández? no no Juan Orlando ha sido y no porque lo dice Quilbe Juan Orlando ha sido vocal en este sentido es más al interno del Partido Nacional está regulado y tuvimos una convención el año pasado en la cual se intenta regular la reelección al interno del Partido Nacional el presidente Hernández ha sido muy claro en ese sentido y yo atiendo a las palabras de él diciendo que él llega hasta el 27 de enero de 2022 y después eso sí va a ser un gran activo del Partido Nacional porque ha demostrado ser un gran político ¿no le abonó en nada las situaciones que ha pasado el Partido Nacional en cuanto al tema de don Tony Hernández? Mire, yo creo que hay que aprender a separar hay que aprender a separar las cosas Tony es el hermano del presidente pero no es el presidente fue diputado sí, fue diputado en su momento uno no es responsable muchas veces de las cosas que pasan en la familia yo creo que nadie puede desconocer si lo quieren llevar a otro lado yo aquí te pongo este lado es uno yo te pongo el otro no ha habido presidente en Honduras que ha luchado más contra el flagelo del narcotráfico que el presidente Juan Orlando Hernández y eso creo que un gran sector de la población lo reconoce con extradiciones con incautaciones etcétera con la UAVI con el Ministerio Público fortalecido o sea es muy fácil criticar pero el andamiaje el sistema que estamos viendo trabajar en Honduras nunca antes se había dado las últimas palabras para los activistas del Partido Nacional los correligionarios que lo están viendo a los activistas del Partido Nacional agradecerles ustedes son los más importantes que tiene este partido ustedes son los que hacen grande a este Partido Nacional a todo el pueblo hondureño hacerle entender el Partido Nacional es la mejor opción viable que se tiene políticamente y democráticamente en el país invitarlos para que se acerquen con las diferentes líneas de pensamiento el Partido Nacional es un partido de puertas abiertas y le invitamos para que a los que ya están en algún movimiento que compitamos que lo hagamos de forma sana con propuestas y al final la mayoría de nacionalistas son los que van a decidir quién es el candidato que va a tener el Partido Nacional y que estoy seguro porque hoy te doy esa primicia aquí en Día Político el próximo presidente de Honduras será el que gane la campaña interna del Partido Nacional en 2020 Don Nasri Don Oliva el que el pueblo nacionalista decida muchísimas gracias Kielo E. Petrán uno de los portavoces del Partido Nacional de Honduras en sus 118 años hoy se cumplen 118 años de su fundación esto ha sido todo el Día Político lo dejamos con el licenciado Melgar en hoy mismo El Día Político